Existen muchas aplicaciones útiles, pero también existen muchas páginas web útiles, que además tienen una gran ventaja, no tienes que instalar nada en tu dispositivo para poder utilizarlas. En este vídeo te enseño tres de ellas. ¡Vamos allá! Soy Elena, chica geek, y te voy a hablar en este vídeo de tres páginas web muy útiles para tareas de trabajo, aunque yo creo que también son prácticas en muchas otras ocasiones. Como te decía antes, al ser páginas web no tienes que instalar nada en tu dispositivo para poder usarlas, solo necesitas tu navegador web, y con eso las podrás usar en tu móvil, en tu tablet o en tu ordenador. Pero es que además, en el caso de las tres páginas web que te traigo, tienen otras dos ventajas adicionales. La primera, que son 100% gratis, las puedes usar sin pagar absolutamente nada. Y la segunda es que además ni siquiera requieren que te crees una cuenta de usuario, que esto suele pasar a veces en algunas páginas web. No, no, no. En el caso de las tres que te traigo en este vídeo, simplemente tendrás que entrar en tu navegador web, navegar hasta esa página y la podrás empezar a usar directamente. Y para que veas cuáles son, vamos a meternos en el ordenador y te las enseño una a una. Y la primera página web que te traigo en este vídeo es esta que ves en pantalla, PDF24Tools. Es un conjunto de herramientas y de utilidades para trabajar con documentos PDF y hacer con ellos un montón de cosas diferentes. Es una herramienta totalmente gratis, como ves, está en español y por supuesto, para usarla no necesitas crear ninguna cuenta de usuario ni nada. Simplemente entras en tu navegador, en su dirección web y ya la tienes aquí lista para usar. Ojo, si tienes Windows, tienes la alternativa de utilizar este cliente de escritorio, que está aquí, alternativa de PDF24Creator, que te da acceso a las mismas herramientas y funciones, pero a través de un programa instalado en tu Windows. Pero bueno, yo prefiero utilizarlo online porque así no tengo que instalar nada y es mucho más fácil. Ah, y si te preocupa el tema de seguridad, no te preocupes porque justo aquí abajo responden a esa pregunta. Mira, si entramos en preguntas y respuestas, tenemos aquí, ¿es seguro utilizar PDF24Tools? Y la respuesta es que sí, porque las transferencias están cifradas, los archivos se borran automáticamente una hora después de trabajar con ellos y en esta empresa no guardan absolutamente ningún dato tuyo. Además, al ser una empresa alemana, pues están protegidos por las leyes de la Unión Europea. Ahora, ¿cómo se utiliza PDF24Tools? Pues mira, es muy sencillo. Vamos aquí a la parte superior, tenemos todas estas herramientas disponibles, hay un montón de opciones para trabajar con PDF, así que nada, vamos a escoger alguna de ellas. Mira, por ejemplo, la de firmar PDF. Hacemos clic con el ratón, le damos al botón de elija el archivo, escogemos el documento con el que queremos trabajar, que en mi caso sería este, y ahora se carga aquí en el sistema. Este es el documento, está listo ya para firmar, así que mira, nos vamos a la parte de abajo, aquí es donde irían la firma, en este hueco, y tenemos esta barra de herramientas aquí en la parte superior. Buscamos la que nos interesa, mira, añadir una firma. Aquí toca firmar, bueno, con el ratón más o menos a ver qué tal me sale, porque yo escribo fatal con el ratón, como podéis ver. Bueno, pero vamos a imaginarnos que esto es una firma más o menos de una persona adulta, y una vez ya lo tienes hecho, tocamos en este botoncito verde de aquí, para añadir la firma, y luego tocamos en la firma para seleccionarla. La tenemos aquí ya marcada, y ahora es cuando la puedes poner donde tú quieras. Mira, pues por ejemplo aquí, un poco a la derecha, la puedes hacer un poquito más grande, y aquí incluso le podríamos cambiar el color. Mira, aquí vamos a ponerla, por ejemplo, en tono azul, le damos a escoger. Ay, no ha salido bien. A ver, espérate, aquí hay que ponerlo en azul del todo. Elegir, ahí lo tenemos. Y así ya tendríamos nuestro PDF firmado, y ahora para guardarlo habría que hacer clic en el icono del disquete. Este de aquí, arriba a la izquierda, hacemos clic, se procesa nuestro trabajo, y mira, ya tendremos aquí el botón para descargarlo, nuestro PDF firmado al ordenador. La siguiente página web que te traigo en este vídeo es esta que tienes en pantalla, que se llama Todo List Me. Es una lista de tareas súper sencilla, que funciona directamente en tu navegador web, sin tener que instalar nada, y sin tener que crearte ninguna cuenta de usuario. Es una lista que además puedes personalizar completamente a tu gusto, que cuando entras te muestra una lista de ejemplo, un poco para enseñarte las funciones que puedes utilizar. Puedes, por ejemplo, pues mira, marcar listas como completadas, que ves, se pasan a la parte de abajo. Puedes reorganizar los elementos, pues por ejemplo, para ordenarlos por importancia. Puedes tener, de hecho, varias listas. Fíjate que aquí en la parte de la derecha hay más listas y las puedes mezclar entre sí. Por ejemplo, puedo tomar la que tiene información importante, la arrastro aquí, y así mezclo otras tareas. También, aquí en la parte de abajo, tenemos la posibilidad de mover tareas para mañana o para más tarde. Por ejemplo, esta la vamos a poner para mañana, porque hoy no me da tiempo hacerla, y esta también. Todos estos cambios, todas estas cosas que tú añades, quitas, organizas en tu lista, se guardan localmente en tu ordenador. Se quedan aquí y no están en el servidor de nadie. Y además, lo interesante es que se guardan en el navegador e incluso si cierras la pestaña, permanecen ahí. Mira, si por ejemplo cierro la pestaña y nos quedamos con esta otra que tengo abierta y la vuelvo a abrir, la pestaña anterior, aquí tengo la lista tal cual la tenía, con todos los cambios que yo he hecho, con las cosas que tengo completadas, etcétera. Así que como ves, es una página web súper práctica para organizarte todas tus tareas del día a día, poder tener aquí todo lo que tienes pendiente para ese día, poder organizar mejor tu tiempo, todas las tareas que tengas, todo el trabajo, incluso clasificarlo por diferentes proyectos y objetivos, aquí con las listas de la derecha, y hacerlo un poco, pues eso, todo a tu gusto y como mejor convenga a tus necesidades. Échale un vistazo, porque la verdad es que merece mucho la pena. Y otra página web que me parece muy útil, tanto para cosas de trabajo como por ejemplo para clases o para otro tipo de circunstancias, es esta que ves en pantalla. Se llama whiteboard.com. Ojo, white sin la H. Te dejaré el enlace abajo como siempre. En esta página web lo que puedes hacer es crear todo tipo de esquemas y de diagramas y de dibujos, etcétera, que te ayuden a complementar una explicación. Por eso es útil, por ejemplo, en tu trabajo si tienes que hacer alguna presentación a tus compañeros, pues la puedes utilizar para que sea más fácil explicar el concepto que quieres presentarles, o también en clase. Si eres profesor y das clase, pues te puede venir muy bien para dar clases a distancia y poder explicar mejor las cosas a tus alumnos. Y también pues para cualquier tipo de cosa, incluso para jugar online, tú haces un dibujo y quien está contigo en la videollamada tiene que adivinar qué estás dibujando. Vamos, que es una herramienta que sirve para mucho. Además es muy fácil de usar. Simplemente visitas la página web, como siempre es totalmente gratis y no necesitas crearte cuenta de usuario. Entras y ya la tienes lista para usar. Las herramientas que tienes de dibujo las tienes aquí abajo. Tienes un lápiz con el que dibujar formas de todo tipo. Y además fíjate que si intentas hacer una forma más o menos rectangular, aunque no te salga muy bien, la propia herramienta ya te la corrige. Ese cuadrado me ha quedado perfecto. Y este círculo, a ver si también me lo corrige. Míralo, ahí está perfecto. También tienes la posibilidad de crear líneas completamente rectas, añadir texto también y por supuesto cambiar el color de todo esto entre una paleta de diferentes colores. Lo que sí hará, eso sí, es de vez en cuando intentar convencerte de que te crees una cuenta, pero no es necesario para usarla. Ahora, una vez que tienes tu explicación, también tienes otra serie de posibilidades aquí en el menú que tenemos abajo a la izquierda. Si tocas aquí en este símbolo de dos rayitas, accedes a otra serie de opciones. Puedes cambiar el color de la pizarra y ponerla en negro, desactivarlo de que reconozca las formas, aunque yo creo que es bastante útil, así que lo dejo activado, crear una nueva pizarra, acceder a la historia o incluso guardarla como imagen. Todo esto aquí directamente en esta herramienta que funciona en tu navegador sin tener que pagar nada y sin tener que crearte una cuenta de usuario. Como digo, muy práctico para presentaciones, para clases y para ese tipo de cosas. Aquí tienes estas tres páginas web que como ves son súper prácticas para todo tipo de tareas, pero ni mucho menos son las únicas páginas web útiles que te he traído aquí a mi canal de YouTube. A lo largo de todos los vídeos que he ido subiendo en los últimos años, he hecho varias recopilaciones de webs prácticas, interesantes, útiles y he hecho un vídeo con cada una de ellas. Aquí te dejo una de las últimas recopilaciones que hice para que le eches un vistazo y puedas conocer otras páginas web interesantes, pero te recomiendo que te des un paseo por el canal porque hay muchos más vídeos como este para conocer páginas web muy prácticas. Como siempre, gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente.